¿Ya vieron esto? Sí, el gobierno de Estados Unidos se preocupa por los periodistas mexicanos si López Obrador dice que es un gobierno injerencista Ah, pero Rusia invade Ucrania y al presidente mexicano no se le ocurre condenar esa invasión ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Acaso será un gobierno títere de los rusos, de los cubanos, de los beresolanos? No se deje engañar, la de López es una dictadura